Si tú quieres ganar en la vida, si tú quieres de verdad avanzar y hacer lo que está en tu corazón realidad, te lo he dicho muchas veces, todo está aquí en la mente. Y en este episodio hemos invitado a una campeona mundial, a una mujer mexicana que desde chiquita entendió lo que quería y estuvo dispuesta a pagar el precio de alcanzar sus sueños, de hacer sus sueños realidad. ¿Cómo tener una mentalidad ganadora? Lorena Ochoa, campeona del mundo, número uno en el golf, está con nosotros. Aquí, en este episodio 170, comenzamos. El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados. Lorena Ochoa Reyes, orgullosamente tapatía de Guadalajara, México, una de las deportistas mexicanas que más satisfacciones le ha dado a su país y América Latina. Comenzó a jugar golf a los cinco años ganando su primer premio estatal a los seis y su primer evento nacional a los siete y además su primer campeonato mundial a los ocho años de edad. Entre sus innumerables logros se encuentran cinco premios consecutivos del Junior World Golf Championship y el premio a la mejor jugadora del año en la liga colegial estadounidense NCAA NCAA en 2002. En su carrera, Lorena logró 27 victorias en el LPGA Tour, el máximo circuito del golf femenino profesional. Es considerada la mejor golfista mexicana de todos los tiempos y una de las 50 mejores jugadoras del mundo de todos los tiempos. En noviembre del 2009, contrajo matrimonio y cinco meses después, el 23 de abril de 2010, a los 28 años y habiendo sido clasificada por tres años consecutivos como la golfista número uno del mundo, dio a conocer oficialmente su retiro. En 2017, Lorena fue incluida en el Salón de la Fama del Golf Mundial, convirtiéndose en la primera golfista mexicana y latinoamericana en recibir este reconocimiento. ¡Bienvenida, Lorena Ochoa! ¿Qué pasó? ¿Cómo estás, Lorenita? ¿Qué onda? Bien, muy bien. ¿Cómo estás? Muy bien, qué gusto saludarte. Igualmente, por acá. Gracias por venir al podcast. Patrocinada, obviamente. No, hombre, muchas gracias a ti. Qué emoción. Qué padre oportunidad. Buenísimo. No, hombre, gracias por estar aquí. Sí, la pregunta de cajón. ¿Por qué te retiraste, Lore? ¿Por qué? ¿Por qué? La verdad es que, bueno, pues todo el mundo me sigue preguntando lo mismo, ¿verdad? ¿Verdad? La verdad que, digo, para tener esta familia. Siempre fue para mí muy importante, como en el momento que me llegara ya o que cambiara mis prioridades, ¿no? En mi vida profesional y que yo estuviera segura que me quisiera casar y empezar una familia. Me prometí a mí misma que iba a tomar la decisión y me iba a animar a empezar mi familia. Y bueno, pues ahora soy mamá de tres. Qué maravilla. Y no me cambio por nada. Feliz, feliz. Wow, qué maravilla. ¿Hubo una lucha entre la mente y el corazón para tomar esa decisión? Sí, yo creo que, digo, fue algo que me llevó meses. Fue algo que sucedió poco a poco. Empezaron a cambiar mis prioridades. Estaba ya muy cansada físicamente y emocionalmente. Estaba muy agotada de la vida del tour y todo lo que conlleva, ¿no? Porque son muchas cosas. No solamente es jugar golf y tratar de ganar torneos y vámonos, ¿no? Pero son muchas otras cosas complicadas, difíciles, mucha presión, muchos compromisos. Y fue algo que lo sentí. O sea, ya venía yo diciendo, bueno, ya estoy cansada, ya no siento la misma alegría, ya no estoy tan motivada. Y en vez de hacerlo eterno y a lo mejor quedarme un año más o algunos meses más y acabar frustrada o enojada, me atrevió a tomar la decisión y fue algo increíble en un supermomento, la verdad. Sí, esa es la gran diferencia de seguir a tu corazón, porque la mente, y me imagino que alrededor, así como yo te pregunto, patrocinadores y mucha gente te estaba diciendo, no, ¿cómo crees? Y apenas viene lo mejor. Pero ahí es el momento de realmente tener esa conexión con tu corazón, porque tú eres la única que sabe lo que te hace feliz. De verdad, de verdad feliz. Yo creo que todos tenemos esa voz interna, que nos cuesta un poquito de trabajo escucharla. Entre tanto ruido y tantas, no, prisas y actividades y trabajo, tratas a veces de no escucharla porque te da un poquito de miedo. Yo siempre he sido como muy honesta, como muy sincera y tratando de ser coherente con lo que estoy haciendo en mi vida. Y me fue muy claro para mí. Todos querían a Lorena Ochoa por muchos años más. Claro. Creo que le doy gracias a Dios que me atreví a tomar la decisión. Y confirmo, ¿no?, que fue en el mejor momento y me siento feliz y realizada. Qué bueno. Te felicito de corazón por seguir a tu corazón, porque cuántas películas e historias hemos visto de deportistas que destruyen su vida a través de llegar justamente a lo que soñaban. No saben manejarlo. Y al final del día puedes tener todos los campeonatos o todo el dinero o toda la fama. Pero ¿de qué sirve eso si llegas a tu casa y tu corazón está triste porque lo que quieres manifestar no lo estás manifestando? Así que te felicito porque es de valientes. Ese es quizá el mayor campeonato de tu vida. O sea, decir, quiero darle una prioridad a mi vida personal porque eso me hace feliz. Sí. Sí, muchas gracias. Sí, la verdad es que me armé de valor. Al final del día siempre son, cuando tomamos una decisión para hacer un cambio importante en tu vida, ¿no? O sea, cuesta trabajo y te dan miedo las consecuencias y a lo mejor, ¿qué va a suceder a corto plazo? ¿Qué dirán los demás? ¿Cómo lo va a tomar? Pero en el fondo esos cambios son los importantes, ¿no? Lo que hacen la diferencia. Y bueno, pues confirmé. ¿Qué hacía? Y así fue y me siento feliz. Muchas gracias. Qué bueno, ¿no? Te felicito de todo corazón. Mira, mi mamá a mí de chiquito me llevaba a trabajar con ella. Yo siempre a la gente le cuento aquí en el podcast y en nuestros cursos en línea que mi mamá decía, mi hijito, todos quieren ser exitosos, pero pocos, pocas están dispuestas y dispuestos a pagar el precio de tener éxito. Entonces, uno ve a una persona exitosa y dice, ay, qué padre, la fama y cuánto dinero ha de ganar y la invitan a todas partes y todo. Y no ves el trabajo enorme que hay detrás. O sea, como que lo más fácil, dime si estoy mal, pero lo más fácil era jugar golf. O sea, lo más fácil era el día del torneo, ¿no? Lo difícil era todo lo que está atrás o me equivoco. No, no, tienes toda la razón. Yo siempre les digo, bueno, si se trata de volver al campo de golf, de intentar jugar bien, de estar ahí el domingo y de ganar un trofeo, regreso mañana, ¿no? Si es una vida, digo, que es parte de un compromiso profesional. Mientras mejor juegas, la gente quiere estar contigo, tienes que dar más ruedas de prensa, firmar autógrafos, acudir a todas las cenas, a todos los cocteles, sentarte con los patrocinadores, agradecer, ¿no? Es su compromiso. Tantas fechas que hay que hacer también de exhibiciones, con medios de comunicación, exhibiciones en Asia, sobre todo muchos en Asia, en Europa. Viajes complicados, cansados, de una noche, un día de golf y te regresas. Sí. Y al final, pues te empiezas a quemar, te empiezas a cansar. Y yo, la verdad que, digo, lo doy gracias a Dios, no tuve ninguna lesión, no tuve ningún problema con mis patrocinadores, ningún escándalo, nada triste. Que, digo, desgraciadamente muchos deportistas pasan por esas dificultades y entonces te obligas a retirarte a lo mejor, ¿no? Mi caso fue por puras razones bonitas, ¿no? Por puras cosas increíbles, de planes a futuro. Siempre he tenido como, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué sigue? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué quiero lograr? Y también fuera del campo de golf, hay muchas cosas increíbles que todavía hoy quiero seguir trabajando y logrando, ¿no? Qué hermoso, qué hermoso. Sí, y vamos a platicar de eso, pero quisiera que le metiéramos un poquito de reversa. Tú fuiste Wildcat en la Universidad de Arizona, allá en Tucson, ¿no? O Tucson, como le decimos en español. Yo viví en Phoenix, ahí era, iba y tomaba clases de golf en el estadio de los, en el campo de los, sí, de los Sun Devils. Ajá. Y este, y eran como la, la rivalidad, ¿no? Wildcats, Sun Devils en Arizona. Y tú fuiste Wildcat, fuiste deportista del año en la, en la NCAA, o sea, ahí empezó, bueno, empezó antes, empezó de chiquita, pero ahí fue donde vino el despunte, ¿no? Sí, yo creo que, eh, muy importante esa etapa, quizá la más importante de, de mi carrera, porque, eh, confirmé que mi nivel, eh, de golf estaba con las mejores del mundo. Maduré mucho dentro y fuera del campo de golf. Entonces aprendes ya a vivir una vida, pues, mucho más, este, responsable, ¿no? Tienes que jugar por el equipo, atender todo lo, la parte escolar, ¿no? Para mantener tu beca, el nivel académico, el, el, el hacer los viajes, el jugar por las demás jugadoras también, ¿no? Y respetar sus reglas y todo lo que conlleva jugar en un equipo. Ajá. Pasé dos años increíbles, eh, maduré mucho, me dio la seguridad de que estaba lista para convertirme en profesional. Ajá. Y bueno, pues me cambió la vida. Yo siempre le, le digo a todos los chavos, váyanse a Estados Unidos, váyanse a la universidad, consigan alguna beca. En universidades puede ser de primera división, segunda, tercera, de cualquier nivel o de cualquier deporte. Es una gran oportunidad el estudiar allá con todo, eh, lo que, los beneficios, ¿no? Y esos lugares tan impresionantes para practicar y el equipo y todo. Para el golf. Para dar un brinco al golf profesional. Cuando yo me fui, éramos muy poquitas mexicanas, éramos, digo, a lo mejor siete, ocho mexicanos, ¿no? En Estados Unidos hoy hay más de ciento veinte mexicanos por allá jugando. Solamente golf. Entonces, increíble ver cómo ha crecido y, bueno, pues lo mejor, ¿no? Claro, tú has sido parte del crecimiento, pero todo empezó cuando tenías cinco años, ¿no? ¿Cómo? O sea, a los cinco años te diste cuenta que te gustaba el golf o cómo estuvo eso? A ver, cuéntanos. Sí, este, crecimos en Guadalajara, todavía ahí está la casa de mis papás, este, al lado del campo de golf, el Guadalajara Country Club. Tengo dos hermanos grandes y una hermana chica y mis hermanos se iban a jugar con los primos, mi papá y el fin de semana. Yo les decía, llévenme, por favor, llévenme, quiero ir con ustedes. Hasta que un día me dijeron, chaparrilla, acompáñanos. Tenía cinco años y nunca se me va a olvidar la sensación de estar en el campo abierto, de correr, de divertirme, caminar agarrado de la mano de mi papá, que me explicara cómo era el deporte. Yo creo que lo vi como un lugar de diversión, como un lugar de desahogo, a lo mejor, de vagancias, ¿no? Y me encantó. La competencia fue algo muy importante también para mí. A los seis años empecé a jugar torneos estatales, a los siete nacionales y a los ocho internacionales. Entonces, la competencia fue algo muy importante que me enganchó. Sí, a los ocho ganaste un campeonato mundial, ¿no? En California. Sí, sí. O sea, imagínate una niña de ocho años, campeona del mundo. ¿Qué recuerdos tienes de esa época o de ese día? Bueno, esa anécdota en particular es muy chistosa porque llegamos al torneo, mi papá me decía, bueno, vamos al mundial porque calificaste. Muchos en mi club y también tíos decían, no la lleves, o sea, qué pena, va a jugar bien, va a ser una tragedia, se va a desmotivar, cómo es posible que vaya a un mundial, ¿no? Y mi papá decía, la voy a llevar, calificó y vamos a divertirnos, total. En los primeros días de práctica del campo, jugué muy bien, me sentí cómoda en la inauguración del torneo, nos dieron el folletito de los ganadores del año anterior y yo la estaba viendo con mi papá en la noche y decía, oye papá, porque ganó el año pasado, yo le gano, ¿no? Decía, ¿cómo? O sea, no lo podíamos ni creer. Entonces veíamos los resultados de los ganadores y veíamos los míos de mis rondas de práctica y yo jugaba mejor. Y así sucedió, o sea, llegué al torneo, jugué sin nada de presión, sin nada de expectativas y gané mi primer campeonato mundial a los ocho años. A los ocho años, qué cosa. Oye, y tus papás, o sea, eso me encanta porque siempre hay por ahí un tío, ¿no? Una tía o un familiar que le entra esta vocecita, lo hacen con buena intención de protegerte, de, ay no, va a ser el ridículo, ay no, se va a quemar, ay no, va a sufrir, no lo hagas, qué miedo. Imagínate si le hubieran hecho caso al tío este, ¿no? Así pasa, digo, algo súper entendible. Yo no me voy a imaginar hoy mi hijo, que ya el grande tiene nueve años, estar jugando un mundial, ¿no? Este, una cosa llegó a la otra, fue una bendición, que mis papás dijeron, vamos, mi papá me acompañó, porque un tío por ahí tenía un departamento, y dijimos, bueno, pues vamos un par de semanas. Sí. Y de una forma muy informal, y de algo de mucha diversión, y de estar en familia, terminé ganando el mundial, y lo gané cinco años seguidos. Entonces fue un récord que se quedó ya para siempre, hasta el día de hoy sigue ese récord. Claro. Y de ahí me di cuenta que la competencia me encantaba, que el representar a México era un sueño, que el cargar la bandera era lo más bonito, este, la atención, y todo lo que llevó esa semana, me cambió la vida. Ahí te diste cuenta, dijiste, esto es para el resto de mi vida. Bueno, yo creo que no, fue de una manera informal, yo creo que hasta los 12, 13 años, cuando ya estaba un poquito más grande, y de hecho, después de haber perdido un nacional en México, me sentí como ese dolor y esa frustración de decir, pude haber dado más, pude haber ganado, mi papá tenía razón, que andaba yo muy distraída con las amigas por allá. Este, me agarré como ese corajito de decir, no quiero volver a sentir esto, lo que más me gusta en el mundo es el golf, es mi pasión, me voy a comprometer, a entrenar todos los días, a mejorar, y fue cuando hablé con Rafa, que era mi maestro, le dije, Rafa, quiero que me ayudes a ser la mejor del mundo, mi sueño es ser la mejor del mundo, y te prometo que voy a, a las ganas todos los días, ¿no?, para encaminarnos, y así fue. Ahora, sabemos que una cosa es el talento con el que naces, uno, Dios del universo nos da talentos y está en nosotros explotarlos, pero la otra parte es completamente el juego mental, que puede ser muchísimo más importante que la habilidad física. Entonces, ¿te daban desde niña, en vez de cuentos o canciones de cri cri, te ponían libros de superación personal, o tu papá te educó de alguna manera, o simplemente fuiste niña prodigio y naciste con la mentalidad triunfadora, o sea, ¿traías a un motivador y conferencista dentro de ti que te estaba coachando en tu mente? ¿O de dónde salió esa cultura? Bueno, yo creo que la gran bendición y suerte de haber crecido en mi familia, en donde mi papás me dijeron, el golpe es un deporte raro, raro para una niña, pero si tú quieres, dale, ¿no? Creyeron, creyeron en ti. Para decirme, tú haz lo que te haga feliz. Después, fui aprendiendo, o sea, muchos en conferencias me dicen, oye, pero por favor, dinos cómo le hacemos para no ponerme nerviosa, y dime cómo le hago para no regarla, y dime, no hay una fórmula o la que me funcionó a mí y que te pueda funcionar a ti o a alguien más. Todos somos diferentes, todos somos únicos, y yo creo que solamente poniéndote en esa situación el mayor número de veces, estando ahí, vivirlo, cometer el error, la tragedia, la frustración, la tristeza, abriendo los ojos y decir, bueno, cometí siete errores por esto y por esto, ahora voy a trabajar en esto, y poco a poquito me fui fortaleciendo, y me fui, pues, como ajustando y modificando, ¿no? Este, soy muy buena, soy muy perfeccionista, soy muy, este... Disciplinada. No me rajo, ¿no? O sea, le doy, le doy, le doy, le doy, y me gusta, me gusta platicarlo y me gusta decirlo. Y muchas veces dudé, este, andaba hecha bolas, ¿no? Complicadas, si lo iba a hacer bien, si lo podía lograr, si la iba a librar, si podía ganar, porque somos seres humanos, a todo el mundo nos entra como esta duda y este miedo y la incertidumbre. Pero como es tu pasión, a los dos días te levantas y lo vuelves a intentar y vuelves a trabajarlo. Entonces, es algo chistoso. Sí tomé clases de neurolingüística, por ejemplo, en la universidad deportiva, a los 13, 14 años ya tenía esta mente como muy enfocada, ¿no? De lo que quería hacer. Ajá. Y eso es algo importante que lo debo también a mis papás, ¿no? Claro. Te dieron herramientas mentales, te dieron educación. Yo creo que, sí, no, por supuesto. Yo, si puedo dar algún consejo, ¿no? O para los chavos o para los papás es, número uno, pues que los papás acompañen a sus hijos con porras, con cariño, con todo el apoyo del mundo, sin querer dirigirlos demasiado o sin querer tampoco darles clases del tema técnico. El tema técnico es el profesor y tan, tan. El amor y el cariño va por otro lado. Y otra cosa también es que ya hoy en día el golf y el deporte en general es muy técnico y un poquito aburrido. Cuando nosotros jugábamos era mucho más relajado, mucho más divertido, más alegre, más sencillo. Y nos dedicábamos a desarrollar habilidades. Nos íbamos al campo a hacer tiros chuecos, tiros malos, en el golf, en la trampa de arena, en los árboles. Y hoy en día todo es como muy perfecto, mucha técnica. Y entonces no despiertan como los niños esta habilidad, ¿no? Que necesitas de desarrollar la intuición y el movimiento de manos y cómo mover la pelota y cómo hacer tiros de fantasía. Y yo eso lo hice muy bien, sin querer queriendo de chiquita. Que fue algo muy importante que después lo pude aplicar en el campo de golf, en los torneos. Y eso marcó una gran diferencia. ¿Tenías algún ritual de preparación? Visualizabas, rezabas, hacías yoga, te parabas de cabeza, encendías velas, meditabas, agradecías. ¿Cuál era el ritual mental para prepararte para un evento importante? Bueno, no me siento para nada una mujer o deportista supersticiosa. Yo creo que al revés, te acostumbras a jugar bien en lo que tengamos. La mentalidad que tienes que llevar es, somos 144 jugadoras, las mejores del mundo, y todas estamos jugando con el mismo escenario, en el mismo lugar, en la misma ciudad, con el mismo viento, con el mismo frío. A mí, para eso era buena, ¿no? No perdía tiempo en quejarme o asustarme. Y mi rutina era muy básica, muy importante el calentamiento. Siempre me llevaba una hora, 15 minutos, ¿no? Porque es importante tener ese tiempo, no andar a las prisas y hacerlo bien, para estar muy bien enfocada. Pero ya la rutina previa a un tiro de golf, que es justo lo más importante, sí la trabajé mucho, hice algunos ajustes a lo largo de mi carrera. Era para mí, pararme atrás de la pelota, apretar el puño, que es una forma como de ancla, de recuperar como toda esta sensación, ¿no? De energía, de estar positiva, de perfeccionismo, de grandeza, de poner la pelota en el hoyo, ¿no? De meterla, de triunfo, como muchos ejercicios que tienes que hacer para que esa ancla tenga mucho poder. Apretaba mi puño, me ponía atrás de la pelota, visualizaba mi tiro, qué es lo que quería hacer, un tiro suave, alto, de izquierda, derecha. Imaginaba cómo la pelota caía en el hoyo o donde yo la quería poner en ese, este, ¿no? Este golpe, dependiendo de la situación. Y después me paraba arriba de la pelota y ejecutaba. La clave es, cuando estás arriba de la pelota, no puedes pensar en nada. En nada. O sea, sí son unos segundos muy importantes en donde bajas, ¿no? Este, la cabeza, volteas a ver el objetivo dos, tres veces con mucha calma, con esas ganas de poner la pelota en el hoyo, ¿no? O lo que tú quieras hacer en ese momento. Y haces la ejecución. Sí, la memoria muscular es la perfección total. Es un golpe, es un tiro, es un swing, que ya lo sé, que lo he hecho millones de veces, ejecutas y pues, ver el resultado, ¿no? Sí, es interesante porque es un poco lo mismo para hablar en público. Es decir, puedes estudiar, puedes trabajar en tu voz, puedes trabajar en la técnica, lees, te preparas, pero a la hora de abrir la boca para hablar en público, no puedes pensar, se te olvida todo y tienes que fluir. Entonces, es estar como muy en el presente, ¿verdad? Simplemente, soltar. Sí, exacto. Y estamos de acuerdo que tú tienes toda la capacidad para solucionar, para, a lo mejor, improvisar algo, para solucionar algo, ¿no? Y tienes las herramientas para hacerlo. Pero solamente poniéndote en esa situación, muchas veces, es como vas a aprender, te vas a fortalecer y te vas a sentir lista que hasta que un día las cosas como que embonan, haces un clic ahí que dices, esto es justo lo que me hacía falta y empiezas entonces pues a ser más consistente, a tener mejores golpes, a tener mejores posiciones, hasta que llega tu momento y empiezas a dominar. Vamos a jugar las deudas, el dinero, el banco, el abogado, lotería. Puede ser que veas tu bienestar financiero como un juego de niños, pero en realidad es un juego donde te conviene aprender cuáles son sus reglas y lograr que juegue a tu favor. Yo quiero ayudarte en este proceso y por eso he creado esta Masterclass gratuita para ti, en donde vamos a descubrir juntos los pasos que te pueden ayudar a crear tu bienestar financiero. ¿Qué vas a aprender en esta clase? ¿Cuál es la mentalidad que te puede llevar a vivir en la pobreza, en la clase media o en la riqueza? ¿Cuáles son los pensamientos limitantes que te hacen creer que el dinero es algo malo o que es difícil de obtener? ¿Cómo puedes salir de ese estado donde quizá trabajas y trabajas y trabajas para apenas lograr a que te alcance a terminar el mes? Esta clase es gratis y lo único que tienes que hacer es dar clic aquí y registrarte. Venir a esta clase es una gran inversión porque es algo que no nos enseñaron en la escuela. Así que haz clic aquí y te espero. Inscríbete gratis en marcoantoniorregil.com diagonal bienestar marcoantoniorregil.com diagonal bienestar y si estás en YouTube haz clic en el link de la descripción de este video. Aquí tengo mis notas y corrígeme si estoy mal. Tú ganaste dos torneos, dos majors, el abierto británico 2007 y el ANA Inspiration del 2008 que eso para quien por ejemplo si queremos comparar es como el gran slam del tenis es como un mundial como un campeonato es lo máximo que se puede hacer y muchas veces obviamente no recuerdo no soy comentarista deportivo pero siempre es muy común que para la calificación o para ganar la diferencia entre el campeón la campeona y el segundo o el tercer lugar no es un abismo enorme es como el béisbol que el que gana millones de dólares y el que gana menos y que no está en las ligas mayores no es que bate muchísimo mejor es una rebanadita de diferencia a veces es un tiro a veces es una cosita chiquitita de diferencia y ahí está ahí es cuando ataca esa vocecita en la mente que dice está muy fácil y si me equivoco y si no le pego bien y si me paso o empiezas a anticiparte no has ganado y ya estás ganando en la mente y cuéntanos llévanos un poquito a ese momento donde un tiro era un golpe era el campeonato o la calificación o no o sea una rebanadita sucedió muchas veces al lado de mi carrera de hecho me tardé más de tres años de jugar en promedio 30 33 torneos por año en sentirme cómoda y estaba ahí y me colocaba en una buena situación y llegaba el domingo y faltaban 6 hoyos y cometí un error y llegaba el domingo en otra semana y faltaban 2 hoyos y cometí un error y después tuve la oportunidad de ganar un US Open y en el último hoyo me eché un 8 y perdí y después un torneo muy importante que ya lo tenía ganado hice un boge en el último hoyo y lo perdí por supuesto que no hay camino corto esto es lo que te intentaba decir o sea te tienes que poner en esa situación tienes que ser muy buena para absorber todo lo bueno agarrar lo bueno y lo malo tan tan agarrarlo y dejarlo atrás y tirarlo a la basura y entonces aprender esa situación y volverlo a intentar y volverlo a intentar yo era muy buena para analizar me gusta mucho analizar con detalle todas las cosas que hago lo hacía igual en el campo de golf siempre sabía me cometí un error a lo mejor en el hoyo 7 de estrategia y en el hoyo 11 un error de que estaba arriba de la pelota y se me vino un mal pensamiento de que le iba a fallar al agua y se va al agua es un tema técnico de que a lo mejor y de cometer 7 errores después cometí a lo mejor cometí a 5 y luego 3 y luego 2 siempre cometemos errores pero los atacaba inmediatamente identificaba donde estaba el problema y lo atacaba inmediatamente yo a mí me encanta decir oigan para qué son malos ustedes en la vida levanten la mano el que sea malo para las 100 yardas levanten la mano el que sea malo para levantarse temprano el que se ponga nervioso en un examen el que sea desorganizado y ande a las prisas yo creo que tenemos que tener esa capacidad de identificar nuestros problemas nuestras debilidades y mañana en la mañana atacarlas empezar a practicar empezar a hacer ajustes empezar a cambiar como para mí era como muy sencillo identificar el problema y no hacerme mensa porque lo fácil y lo bonito todos lo hacemos bien qué fácil sería la vida así entonces llegar al campo y practicar y caminar y una ronda bonita y poner la medio ferro y la bandera pues divertidísimo todo el mundo lo hacemos pero si vas al campo y si sabes que te falla el driver conviento en contra pues le pegas 200 drivers conviento en contra y si traes un problema las 100 yardas pues practicas las 100 yardas de bajada de subida con los ojos cerrados con un bastón con otro bastón hasta que domines las 100 yardas pero yo atacaba como muy rápido el problema o sea me gustaba mucho trabajar en mis debilidades para convertirme en una mejor jugadora para estar mucho más fuerte y eso es un consejo que le doy a todos en lo que estén haciendo en su vida sean hermanos papás amas de casa en la parte profesional creo que tenemos que tomar esa responsabilidad de no perder el tiempo es lo más valioso que tenemos y mañana empezar a trabajar en nuestras debilidades ahora Lore esto que dijiste es muy interesante porque el golf es un reflejo de la vida ¿no? es como el ajedrez también hay ciertas actividades que te reflejan literalmente son como un espejo de la vida por eso muchas universidades por ejemplo en la universidad está Thunderbird hablando de Arizona que te entrenan para ser empresario el golf es parte de la educación porque te enseñan a manejar tu mente cuando caes en una trampa cuando la pelota se te va al agua y lo que sucede lo que dijiste es fascinante si tu último pensamiento antes de pegarle es la voy a tirar al agua la pelota se va al agua o sea y en la vida es así dices a ver si no pierdo dinero y pierdes el dinero a ver si no este digo algo inadecuado y lo dices o sea el miedo literalmente o tú lo viviste o sea que esto de que el miedo atrae la realidad no por supuesto pero lo que es importante es como poder identificar o sea yo ponía en columnas fueron dos errores de estrategia fueron un error mental fueron dos errores de técnica entonces ¿qué es lo que tengo que hacer? pues terminando si fue un error mental en vez de ir a desgastarme a tirar bolas y a lo mejor hacer repeticiones no necesariamente perfectas y deshidratarme y salir con dolor de espalda pues me voy a un restaurante y le hablo a mi psicólogo dos horas oye me está pasando esto cuando camino hago esto cuando me paro arriba de la pelota tengo esta mala sensación siento que la voy a fallar ¿cómo puedo trabajar en una nueva rutina que me dé seguridad? tenemos que identificar a qué columna pertenece ese error ¿no? ahora lo otro es solamente la experiencia te lo va a dar o sea por eso te decía tienes que volverlo a intentar y volverlo a intentar y volverlo a intentar yo veo todo mis actividades en el día como una gran oportunidad ¿no? de aprender aquí me gustaría agregar una cosita rápida yo creo que con las personas que convives con las que estás en tu día también es súper súper importante lo más valioso yo un ejemplo así rápido de un torneo de golf estaba en Francia ya a punto de ser la número uno del mundo venía escalando lugares jugando muy bien muy consistente con un caddy que me ayudaba en todo súper chambeador con buena comunicación con Rafa en fin en el último hoyo en un torneo muy importante en Francia iba ganando en primer lugar el segundo tiro a green un tiro largo estaba mi pelota un poquito mal acomodada en el rough y yo llegué caminando muy contenta muy optimista con esa sensación de que voy a ganar y me acerco a la pelota y me dice mi caddy oye está un poquito fea la pelota siento que no la vas a poder poner en green yo creo que mejor hay que tirarnos a acercar no me siento cómodo le dije no te estoy preguntando todo lo que estás viendo cuántas yardas hay a la bandera y entonces en ese momento agarré un bastón y dije ya perdimos ya valió ¿a qué voy con esto? se veía muy bien la tiré fuerte a la derecha caí en trampa green dos spots quedé en segundo lugar segundo lugar mundial en el ranking perfecto terminando le hablo a Rafa y a mis papás les digo voy a terminar con Blanz y voy a hablar con él porque ya no podemos seguir juntos y la primera reacción fue no te estás precipitando estás medio año en la temporada perfecta estás jugando muy bien eso es un super chavo ¿cómo puedes estar en una situación tan importante tan delicada con tanto compromiso y que alguien te titubee o sea que te contagie como ese miedo como esa cosita que te haga dudar yo en ese momento me enojé tanto agarré el bastón y dije perfecto le pegué a green y ya vámonos segundo lugar solamente yo sabía por dentro que con él jamás iba a llegar al máximo de mi potencial o sea que con él jamás iba a poder ganar tantos torneos ni dominar tanto como lo hice y todos por fuera se asustaron lo criticaron no lo podían entender una decisión a media temporada en el verano en Europa cuando todo venía perfecto mis resultados venían muy bien ya le había dado a él una oportunidad dos oportunidades tres oportunidades creo en esas oportunidades porque la gente se merece oportunidades de que le expliques de que le entiendas de que sepan qué es lo que quieres y necesitas pero si no está a tu altura si no está a tu nivel ese cambio quizá fue el más importante en mi carrera dos semanas más tarde conocí a mi caddie con el que jugué prácticamente toda mi carrera y con él gané más de 25 torneos internacionales entonces tenemos que animarnos a que si sabemos qué es lo que tenemos que hacer hacer ese cambio y número dos bueno con las personas que nos rodeamos es lo más importante es lo más valioso que sean personas que nos sumen que nos acompañen que nos enseñen que nos echen porras eso es clave en la vida para hacer lo que queramos me parece maravilloso lo que estás diciendo porque estoy seguro que ese caddie o cuando alguien nos da un consejo que nos está sembrando ahí el miedo no lo hacen con mala intención digo debe haber algunos algunos por ahí como de película malvados que si te están sabores parece ya es otra historia pero aquí estamos hablando de gente que incluso te puede querer te puede amar te quiere proteger igual que el tío aquel de no la lleves que le va a ser ridículo entonces estas ganas de estas ganas de protegerte con buena intención te pueden sabotear y es ahí donde ser líder y ser exitoso porque esto esto aplica en los negocios esto aplica en cualquier carrera tener el valor de tomar decisiones no populares y arriesgadas donde tú una vez más le haces caso a tu corazón y dices no quiero a alguien lo que yo necesito no es alguien que me diga lo que puede salir mal en ese momento lo que necesito es alguien que no sé por lo menos si tú hubieras sido el caddie en ese momento ¿qué hubieras hecho? le preguntas a la jugadora y es como ves bueno imagínate tantos años de trabajar en tu rutina perfecta en tus pensamientos perfectos en estar en una situación tan importante de poder ganar un torneo en Francia yo digo nuestra rutina en ese momento era Lance cuántas yardas hay cuántas hay a la bandera cuántas hay para pasar el río 32 yardas que te dé el bastón y vamos a ganar ok eso era esa era una regla establecida que tenían ustedes jamás le pedí información jamás le pedí su opinión jamás entonces ¿cómo te puede alguien digo inconscientemente o como dices tú él claro que me quería ayudar simplemente no sabía cómo y entonces yo tomé la decisión con él jamás voy a llegar a mi máximo potencial y me animé me armé de valor y tomé esa decisión que de veras estoy segura que me cambió la vida obvio y lo fue ahora esto que dices es valiosísimo la gente que te rodeas es tan importante porque esa es la gente que va a estar contigo en los primeros y valiosísimos segundos que programan la mente ¿verdad? después de un triunfo y después de una entre comillas derrota no existen las derrotas pero digamos que en un torneo ganas el torneo ¿qué te dice? pierdes el torneo ¿qué te dice? ahí está en el momento estás vulnerable con el corazón y las emociones y esa gente es clave Lore por supuesto siempre hay que hacer las cosas acompañados con porra con equipo con familia yo me siento súper afortunada de siempre como mi grupo cercano siempre muy unido también tú tienes que saber qué es lo que quieres qué es lo que necesitas somos seres humanos que estamos en un constante cambio durante el año pasan miles de cosas yo estaba cansada y viajaba sola tres, cuatro semanas estaba triste al lado de mi mamá y a mi hermana para que se vinieran conmigo dos semanas a llorar a gusto y luego me sentía con mucha energía haciendo ejercicio y venía alejando a mi hermano y nos íbamos a correr nos íbamos a escalar yo creo que lo importante es conocernos y adelantarnos no dejarnos caer o esperar a que llegue ese momento donde ya explotamos y ya estamos saturados y agotados físicamente y emocionalmente conforme fueron pasando los años aprendí a leer más lo que necesitaba cómo me sentía y entonces empecé a tomar decisiones inteligentes en donde ahorita me quiero distraer y venían mis dos tres mejores amigas y viajábamos juntas y después decían no ya me hubo un ratito de estar sola y viajaba sola y entonces encontré un equilibrio perfecto que eso es lo que todos buscamos en lo que estamos haciendo sí y nosotros hablamos mucho de nuestros cursos en línea y creo que tiene un origen en la neurolingüística justamente del tema de celebrar todos los triunfos especialmente los más pequeños y especialmente cuando sientes que vas perdiendo es decir vas no vas en primer lugar vas 10 atrás y la mente te empieza a hacer pedazos y tienes un tiro bueno celebrar ese tiro celebrar ese momento celebrar esa venta celebrar ese éxito aunque vayas muy atrás como si fuera el campeonato para cambiar la psicología ¿tú practicabas esto de celebrar celebrar los triunfos más pequeños? sí en el golf dentro de un torneo es un poquito diferente porque no puedes nunca ni irte ni muy para arriba ni muy para abajo o sea tienes que mantenerte muy plana durante todo el día durante todo el torneo para controlar esas emociones yo más bien o sea lo que puedo decirte en este momento es fui una jugadora que siempre que terminaba un torneo de golf así como te lo dije que era muy buena para analizar lo que había sucedido por qué quedé en esa posición qué fue lo que hice bien qué fue lo que me falló también era como muy agradecida por ejemplo un US Open perdí el US Open en el hoyo 18 ¿no? cuando terminé de jugar cuando metí ese último pot pues todo el mundo se me vino encima Lorena ¿cómo te sientes? no lo lograste no pudiste ganar te ganaron los nervios te adelantaste yo solita levanté la cara y dije me siento orgullosa de que tuve la oportunidad de ganar un US Open sé que mi juego puede ganar un torneo un major y puede estar jugando con las mejores del mundo no me tocó este año lo voy a ganar en el futuro y me fui ¿no? o sea como que fue muy muy claro para mí que estuve ahí que tuve la oportunidad que quedé en segundo lugar pero yo pude haber ganado un US Open después de tantos años de trabajar y mi caddie en ese momento después de esa semana se retiró o sea se culpó tanto el no la pude ayudar no la dirigí no la calmé no la ayudé a que respirara a que tomara una decisión inteligente y entonces se culpó tanto esa pérdida que acabó con su carrera se retiró de cercade y en cambio a mí me dio muchísima seguridad y muchísima fortaleza y mi mamá me decía después de esa semana vamos a Guadalajara te chiqueo te doy de comer rico para que ya nadie te pregunte por qué la fallaste y por qué no ganaste y yo mamá así va a ser mi vida me voy a Canadá mañana ya tengo mi boleto de avión me voy a quedar con una amiga en el hotel y en Canadá me fui jugué muy bien quedé en tercer lugar y aquí voy con esto o sea cómo vemos una lección cómo vemos un resultado cómo vemos este no el mío es algo más práctico que es un torneo no segundo lugar sexto lugar pero la vida así es o sea cómo tomamos esa experiencia tan dolorosa a simplemente como ser más ligeros y no ver tanto drama y agarrar lo mero bueno y lo positivo y lo demás dejarlo atrás toda crisis tiene una oportunidad ¿sabías que muchas de las empresas que hoy son súper exitosas sobre todo en el mundo digital se han creado en tiempos de crisis? es hora de levantarnos y darnos cuenta que aún en medio de tiempos difíciles podemos construir nuestro bienestar financiero y pasar de la supervivencia y de esa angustia a la estabilidad y al crecimiento sé que la duda la incertidumbre el miedo pueden llevarte a no creer en lo que te estoy diciendo pero te pido que me creas porque puede ser la verdad sobre todo cuando tomas la decisión de cambiar las historias que te estás contando en tu mente porque aquí empieza todo el bienestar financiero empieza aquí en la mente hoy yo te digo que sí puedes claro que se puede pero solo si tomas acción y empiezas a obtener las herramientas necesarias para reprogramar tu mente y que tu mente juegue a tu favor en el tema del bienestar financiero yo quiero ayudarte a dar el primer paso y por eso hoy te invito a mi nueva masterclass gratuita donde te comparto los secretos que he aprendido de mis más grandes maestros y que me han servido que quiero que también te sirvan a ti para que los pongas en práctica inmediatamente y logras lo que te propones marco y cómo puedo asistir a la clase pues la respuesta es muy fácil da clic en el enlace regístrate y estás dentro es gratis además al inscribirte podrás descargar un autodiagnóstico que te va a ayudar a evaluar cómo anda tu relación con el dinero y llegar listo o lista para la clase anoten tu agenda el día y la hora y nos vemos en la clase yo tengo todo listo solo faltas tú inscríbete gratis en marcoantoniorregil.com diagonal bienestar marcoantoniorregil.com diagonal bienestar y si estás en youtube haz clic en el link de la descripción de este video ¿qué opinas tú? ¿cuál crees que sea la diferencia Lore? entre la gente que de verdad vamos a suponer que tienen igual de talentos hablamos de la mente que es ahí la parte más importante ¿cuál será la diferencia entre la gente que logra realmente romper la piñata diríamos los mexicanos y los que se quedan a casi de romper la piñata ¿qué dirías tú sobre eso? bueno son muchas cosas o sea una pregunta tan complicada y tampoco tiene una respuesta así práctica rápida no, no, no no quiero una receta pero en tu instinto en tu corazón o sea que yo creo que esa capacidad de la ligereza de la vida de ver lo positivo de ver lo bueno de ver lo alegre sí era para mí muy importante lo buena que era para identificar como los errores tan tan sin mucha bronca mañana ponerme a trabajar en ellos o sea mente muy me suena que muy analítica es decir no te quedabas con el tema de no valgo lo suficiente no nací para triunfar no, no a ver, a ver, a ver técnicamente ¿qué es lo que sí funcionó y lo que no funcionó? o sea exacto muy científicamente pues exacto y la parte mental o sea al final del día sí se termina ganando se termina dominando con la cabeza y algo muy muy importante es digo que sí tiene que ser escalonada ese éxito ¿no? o los triunfos es imposible que la noche o la mañana pum 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 ganaste 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 es más a mí me quedó muy claro ese US Open que pude haber ganado yo no estaba lista para ganar no estaba lista para recibir ni el dinero ni la atención ni los medios de comunicación ni los viajes ni lo que tenía que trabajar ni los patrocinadores en cambio entendí muy bien que ya después cuando gané ya estaba preparada ¿no? como para lidiar con todo esto otro que tienes entonces las cosas llegan a su tiempo tenemos que tener la calma de poco a poquito encontrar nuestro camino muy importante respetar a los demás muy importante aprender de los demás agarrar cositas que te sirvan que puedas aplicar a tu vida que puedas aplicar a tu juego y después con los resultados te empiezan a respetar te empiezan a respetar y la gran diferencia está cuando te ven diferente cuando dicen ahí viene Lorena la mexicana y nos puede ganar ¿no? eso es muy importante darte tu lugar pero no va a suceder fácil no va a suceder ni el primer año ni el segundo o sea todo tiene su tiempo y hay que entender así la vida ¿no? sí y muy importante conocer tu motivación ¿qué te motiva? yo cuando estaba chiquita quería ir a Islandia ¿no? y luego ganar porque mi abuelito me iba a ver y luego ganarme una beca porque mi papá no tenía el dinero para pagarme en Estados Unidos mi carrera y después mi fundación o sea todo tenemos que estar como muy despiertos de ver cómo nos sentimos qué es lo que nos motiva hoy por qué nos levantamos a trabajar por qué le echamos tantas ganas porque ya estamos como cansadones y no tenemos ganas bueno pues ajustar y cambiarnos la motivación y volver a intentar me queda claro que eres muy disciplinada sé que que entrenabas 10 horas al día jugabas 40 torneos al año o sea era una era una disciplina una constancia era un diálogo positivo interno en tu mente una constancia en la práctica y luego analizar o sea ver qué fue específicamente no es jugué bien jugué mal no es qué fue lo que sí funcionó qué fue lo que no funcionó y lo que me encanta que comentaste Lore es es la capacidad de agradecer en el momento en que la mente o sea claro obvio al que van a recordar es el que ganó el torneo no como en tus dos majors te recuerdan a ti no recuerdan a la que se quedó un golpe de haber ganado y te tocó estar de un lado y del otro porque eso es parte de la vida pero a nivel íntimo y personal y espiritual emocional tu capacidad de decir voy a celebrar logré el 99% tengo 99% que es celebrar y agradecer pero la mente se quiere concentrar en el 1% y tú decías lo celebré lo agradecí y eso es algo muy espiritual que da resultados en el mundo físico Lore sí por supuesto y sabes que se me vino a la mente lo importante que es como esa constancia por ejemplo ves mis estadísticas y tengo muchos récords el día de hoy que fue el mayor número de torneos en top 10 el mayor número de torneos en top 5 el mayor número de torneos en top 3 el mejor este porcentaje de driver el mejor porcentaje de fairways el mejor porcentaje de greens y creo que a lo que voy con esto es como el compromiso que tienes la dedicación que tienes a ser consistente ya cuando arrancaste mal o tienes un mal primer día mañana no quiere decir que voy a jugar mal y que ya me voy que no voy a pasar el corte o que mejor descanso mañana me doy el 200% y me voy a colar en los primeros 30 lugares para que mis resultados para que mis estadísticas se mantengan en un buen nivel hay jugadores que quedan en segundo y luego no pasan el corte y en sexto y luego en 75 y luego top 10 pero luego dos cortes sin pasar entonces yo soy una o fui una jugadora muy consistente y me di cuenta lo importante que es esa consistencia y entonces jamás me di por vencida un primer día de torneo o un segundo día que arranqué floja le daba todo el fin de semana para rescatar esa semana y quedar en lugar 22 o en lugar 18 y esa consistencia fue lo que hizo la gran diferencia a lo largo de mi carrera dicen que los grandes maestros de desarrollo personal siempre nos dicen que el dolor es un gran maestro y que a veces un revés de la vida es un gran maestro ¿recuerdas algún momento que en ese preciso instante se hayas sentido como que se derrumbaba el mundo pero que hoy puedes ver hacia atrás como una gran lección e inclusive con gratitud ¿recuerdas algún momento así? Bueno justo lo que te conté al principio de cuando me atreví a tomar la decisión de que el golfer era mi vida y de que iba a ser todo lo que estuviera a mi alcance en mis manos para llegar a ser la mejor tenía 12, 13 años y fue después de perder un nacional o sea yo había ganado a los 8, a los 9, a los 10 a los 11, a los 12 y a los 13 en Guadalajara con mi público con mi abuelito emocionado y orgulloso quedé en tercer lugar y fue tan doloroso porque supe que podía dar más supe que podía ganar mi apamecia tienes pocas horas de práctica estás jugando mucho básquet estás distraída y yo sentía que podía con todo fue una elección tan dura que me marcó ¿no? en mi vida y de ahí tomé la decisión de que esto jamás me vuelve a suceder voy a trabajar y dar el 100% todo lo que está en mí para ser mejor y mejor eso fue algo muy importante yo creo en las distintas etapas que suceden cosas a lo mejor el otro problema que tuvo muy fuerte fue algo emocional personal el distanciamiento ¿no? de tú estar en Estados Unidos tu familia en México la diferencia de la cultura y sentirte a ratos muy sola muy triste lejos cuando regresé de mi primer año en la LPGA que fui novata del año y me gané grandes reconocimientos y quedé top 10 del mundo ese primer año que jugué llegué a Guadalajara y dejé mis bastones y mi maleta y le dije a mis papás ya no quiero jugar golf wow les dije esto no es lo que me esperaba es una vida muy difícil muy dura muy sola mucha competencia estoy agotada y mi mamá me dijo chaparrilla descansa y al segundo día pues me vestí de golf y le dije que ya me iba a practicar otra vez entonces a lo largo de tu carrera y de tu día vas a tener muchos momentos pues tristes y de bajones ¿no? porque si es como una montaña rusa que a veces bien a veces mal a veces regular pero luego te va bien y ves la luz entonces es aguantar esos momentos aguantar esos momentos complicados difíciles aceptar que te sientes mal que tienes miedo que estás en una situación complicada pero siempre lo bueno no dura para siempre y lo malo tampoco no dura para siempre o sea como tener eso muy claro y si estás pasando por una mala racha aguantarla dos, tres semanas tratar de distraerte de hacer algo diferente de tratar de de no como darle tanta atención y después las cosas se vuelven a encaminar ¿no? si es tu pasión si es lo que más te gusta tú solito encuentras el camino otra vez nada es para siempre y dijiste algo valiosísimo que es el tema de permitirte sentir la emoción que estás sintiendo en ese momento y aceptarla si hoy siento que me quiero retirar pues en vez de pelearme con esa idea pues me voy a dormir y digo ok, está bien me voy a retirar buenas noches y ya descanso ya bueno mañana me cambio de parecer pero en ese momento tanto tú como tu papito que también suena a una persona muy inteligente que ha creído en tus sueños que cree en ti y que también honra la emoción que estás viviendo mi amor pues ya descansa quieres retirarte está bien no pasa cuál es el problema platicando con mis papás entonces me dijeron ay chaparrilla me dijeron qué bueno que ya tomaste la decisión nosotros ya estamos agotados no me imagino tú como andaste sí es que una cosa es jugar con mis seres queridos ya sabían eso es algo importante anímense todos a compartir sus sueños qué es lo que quieren hacer qué es lo que quieren lograr cuéntenles a sus seres queridos a su grupo más cercano porque mientras más tengas como ese valor o esa claridad de qué es lo que quieres lograr te acercas a ese objetivo eso es seguro y por otro lado pues ahí la gente te apoya y te chaporras y te pregunta y cómo vas y también se siente muy bonito entonces atreverte a decir qué es lo que estás intentando lograr o por qué estás trabajando tanto y compartirlo es súper padre es súper bonito y rodearte una vez más regresando a tu consejo rodearte de la gente que va a honrar tus emociones a honrar lo que te hace feliz y no va a querer imponerte su realidad o sus juicios a lo mejor con buena intención pero eso es es honrar quién eres eso es ser realmente un buen amigo eso es ser amoroso es decir lo que te haga a ti feliz qué hacemos quieres va no quieres no va o sea aquí estoy para ayudarte desde el lugar que a ti te hace feliz por supuesto y por un lado te armas de valor de atreverte a decir qué es lo que quieres lograr ese es el primer paso que todos tenemos que hacer exacto Lorena esa es la pregunta que te quiero hacer justamente para cerrar ahora que eres una mamita hermosa feliz que tienes la familia que ganaste tu tu otro súper torneo tu otro major o triple major con los tres hijos que tienes ¿qué hay? ¿qué es lo que quieres hacer? ¿qué es? ¿dónde está tu corazón? porque eres una mujer inquieta activista bondadosa compasiva líder lo líder nunca se te va a quitar entonces cuéntanos en qué andas metida qué andas haciendo cuéntanos de la vida bueno pues muchas gracias por todo lo que me dices que es bonito muchas gracias es verdad el poder platicar un poquito de mi vida siempre jugando para mí mi mayor motivación era mi fundación ¿no? hoy en día es mi mayor motivación fundación Loreno Ochoa tengo una escuela en Guadalajara una primaria una secundaria y ayudo en todo lo que puedo porque tengo diferentes mi corazón está por muchos lugarcitos que ayudo a diferentes causas ¿no? yo creo que es una gran responsabilidad si podemos ayudar a cambiar la vida a alguien a un niño a una niña a una familia si lo podemos hacer es nuestra responsabilidad aprovechando este tema te quiero compartir que nos volvemos un poquito ahí medias loquitas y arrancamos ¿no? una iniciativa tan bonita que se llama Le Entro cuando empezó toda esta situación del COVID ¿no? la incertidumbre de qué va a suceder cómo va a reaccionar el gobierno ¿qué va a pasar con tantos papás que no tienen empleo muchos niños que se están saliendo de las escuelas todo el problema de salud alimentación ¿no? en mi escuela eran más de casi el 60% el 57 58% que los papás ni el papá ni la mamá tenían empleo inmediatamente con la idea de sacar a sus hijos de la escuela ¿no? yo les dije no se preocupen todos van a seguir estudiando todos van a terminar este no hay ningún problema pero ¿qué va a pasar con nuestro país? entonces con la incertidumbre dijimos hay que poner las pilas y como siempre pues así se arrancan las cosas ¿no? iniciamos esta iniciativa que se llama Le Entro algo diferente que dijimos vamos a convocar a todas las personas que conocemos amigos ¿no? artistas personalidades deportistas ¿no? cantantes todo el mundo dijimos vamos a hacer algo diferente que sea que nos ayuden a donar algo de su tiempo en que nos regalen alguna pues alguna experiencia ¿no? alguna actividad diferente ¿no? algo bonito por ejemplo el Canelo luego luego me dijo órale sí yo quiero una ronda de golf contigo pero con dos invitados más que alguien se anime ¿no? este Chaco Pérez que nos regaló su casco firmado y entonces empecé y dije qué buena onda qué padres somos los mexicanos que todos dicen que sí y empezamos a hablar a hablar por teléfono a todo mundo a decir que nos ayudaran con alguna experiencia o con algún artículo de valor con alguna subasta y esta súper iniciativa pues ya hemos llegado lejos ya llevamos más de 10 millones de pesos que lo estamos dando a los más necesitados a los más vulnerables en los tres temas educación salud y alimentación tú por ejemplo si nos quieres regalar pues a algunos chavos por ahí que quieran estar contigo en tu programa en alguna clase de cómo hablar cómo ser locutor cómo dar conferencias pues que se animen un par de chavos se den algún donativo importante y vayan contigo y te conozcan y así en todos los ámbitos no me siento feliz por ejemplo hoy en día nuestra página que es una página leentro.com tal cual en las redes sociales estamos en arroba leentro y leentro perdón arroba leentro.mx en las redes sociales lo que es algo muy diferente muy único es que todo el tiempo estamos subiendo nuevas experiencias la experiencia como tal única por ejemplo Adrián González se me viene a la cabeza él me dijo por supuesto que yo te ayudo y yo quiero invitar a dos golfistas y quieran venir conmigo a puntamita dos días de golf cenar con ellos y que me pregunten todo lo que quieran saber del béisbol y de mi carrera y esos dan un donativo acá choncho para acumular dinero y donar a la gente y luego hay otras unas son la forma de subasta que si es un donativo importante otras las tenemos en las páginas en donde todo el mundo puede donar 100 pesos 200 pesos 300 pesos 1000 pesos para poder de alguna manera entrar a esta no se dice rifa pero esta oportunidad poder ganar una experiencia entonces por ejemplo Inés Sainz me dijo sí claro que sí yo llevo a comer a dos personas y les platico de mi vida lo que quieran saber del tema en el que trabajo y entonces y Pablo Carrillo y John Socliffe y empezamos y Rafa Márquez y después todo el equipo del Toluca y luego todos los Pumas y luego se ha hecho algo tan bonito tan grande porque los mexicanos todos nos unimos todos queremos ayudar claro y entonces básicamente la gente famosa está donando o las empresas están donando en efectivo o en especie y eso se subasta o se vende o le pides el donativo a alguien más y ese dinero va para ayudar a las familias mexicanas que se están recuperando de los problemas del COVID y ellos reciben un recibo deducible de impuestos porque es una organización sin fines de lucro deducible legalmente de impuestos y tú le das el beneficio y listo está bien te felicito eres una magnífica líder dime hay muchas cositas que les va a encantar visítenos en nuestras redes sociales no robaleentro.mx este por ahí estamos en Instagram también subiendo todo el tiempo las diferentes pues actividades que tenemos con las personalidades está padrísimo y la gente el público del podcast puede ir y hacer un donativo en efectivo 100 pesos 200 300 lo que sea dólares 100 50 20 lo que sea puede donar todo todo se puede como diría Cristina en Univision hace mucho tiempo aquí en mi tarjetica aquí yo tengo en la tarjetica mi equipo me pasó esto dice ¿cómo pueden participar las empresas? nivel bronce nivel plata nivel oro nivel aliado dice donativo en efectivo o en especie el aliado es de un millón de pesos yo te ofrezco a nombre de todo mi equipo como empresa nosotros llevamos casi 20 años dando entrenamientos de salud financiera salud emocional hablar en público así que con todo gusto te pongo en tus manos un millón de pesos o más en entrenamientos para quien tú se los quiera subastar o puede ser empresa puede ser grupo grande puede ser pequeño eso es lo que nos puede ser en línea puede ser en vivo lo hacemos puede ser ahorita puede ser más al rato puede ser ahorita con todo gusto a nombre no solo mío porque es el trabajo de todo mi equipo con todo gusto te presentamos y nos sumamos le entro con una donación de un melón para arriba muchísimas gracias y a todo el equipo muchas gracias si Lorenita no bueno pues obviamente te acuerdas de la película esa de Jerry Maguire te acuerdas que le dice que le va a pedir perdón él a ella y le tira todo un rollo y ya ella le dice que se cae y le dice you got me at hello me tenías desde que dijiste hola así que cuando nos dijeron Lorena Ochoa trae esta iniciativa porque es muy hermoso poder ayudar Lore cuando uno sabe que detrás de hay honestidad hay organización y que aparte se multiplica el dinero es una maravilla lo más fácil es lo que las empresas o los famosos puedan estar haciendo o nosotros lo más difícil es articular toda esta organización para que le llegue a la gente el beneficio así que nuestro granito de arena ahí está Lore te queremos te admiramos te queremos Lorena te queremos gracias que emoción de veras a todo el equipo muchas gracias y bueno vamos a seguir ayudando los mexicanos somos buenos para eso que no sea la última vez que nos visitas en el podcast me encanta tu filosofía y ya saben a dónde seguir a la organización de Lorena al entro lo vamos a poner obviamente aquí en los subtítulos y en las notas del podcast y obviamente a quien quiera seguir a Lorena Ochoa a nivel personal también en redes sociales donde te encuentran te arroba Lorena Ochoa R no estoy en Instagram porque mi carrera se terminó antes de que todo lo social fuera tan importante pero pues en Twitter y Facebook en Facebook lo más importante estoy en el entro así es que eso es lo importante eso es lo que le importa a ella que vayan al entro que se le ocurra alguna actividad una experiencia ya tenemos de cocina de gimnasio no viajes gol fútbol todo eso es lo más bonito que todos podemos ayudar de alguna manera me parece excelente Lore te mando un abrazo enorme gracias por habernos dado el tiempo para estar aquí con nosotros en el podcast y gracias por compartir tu experiencia tu conocimiento y sobre todo tu corazón gracias con mucho gusto de que se repita y lo que pueda ayudar gracias siempre están las puertas abiertas bye de todo corazón espero que este episodio te haya dado mucho 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 valor e información que puedas usar de inmediato en tu vida y si nos estás viendo en YouTube además de darle un like al video suscribirte y activar la campanita te pido que nos dejes tus comentarios aquí abajo y nos digas que es lo más importante que aprendiste de Lorena Ochoa y como lo puedes aplicar en tu vida hoy mismo y si estás en cualquiera de las aplicaciones de podcast ya sea en Spotify Apple Podcast o Google Podcast también suscríbete danos a 5 estrellas una reseña positiva eso nos ayuda mucho para que el podcast siga creciendo y llegándole a más y más personas te mando un abrazo con todo cariño y te agradezco que hayas estado con nosotros esta semana aquí en el podcast juntos vamos a seguir aprendiendo y creciendo hasta la próxima ¡Gracias!